Según mi GPS tenemos que ir por ahí. Espera un momento, está ahí dentro. Tiene peor pinta de lo que pensaba, ¿eh? Me temo que sí. Es donde tiene la mejor precios auriculares que querías. Yo que vosotros me lo pensaría antes de entrar ahí. Ese barrio es peor que la Deep Web. Muchas gracias, Carcamal. Pero no necesitamos consejos de un portátil obsoleto. Bueno, no te pongas borde, ¿eh? Que te pongo en modo avión. Ay, la juventud. ¿Qué eres, hijo? ¿Un móvil grande? ¿Una tablet pequeña? ¿O quizá un portátil convertible? Hoy en día parecéis todos iguales. Es un móvil. ¡De última generación! Sí, hasta que el mes que viene saquen otro modelo nuevo. En fin, quedáis avisados. No se preocupe, estamos esperando a alguien. ¿A quién? No es de su incumbencia. ¿A quién? A él. Por el efecto 2000. ¿Es? Sí. Detecto numerosas amenazas en esa zona de ahí. Ninguna supondrá problema alguno si no se separan de mí. Habéis contratado a un antivirus para proteger un teléfono móvil. Ahora sí que puedo decir que lo he visto todo. Los nuevos tiempos requieren nuevas soluciones, caballero. Si necesita mi ayuda, puedo darle mi tarjeta. No es necesario. Mi memoria RAM ya no es lo que era, pero le conozco muy bien. Entonces soy el único que no tiene ni idea de quién es este tipo. Mi nombre es Persky. Cash Persky. Y soy el que te va a salvar el culo cuando entremos ahí. Al lío. Caballero. Me tenía que haber pedido una foto. Mi mujer no me va a querer cuando le cuente que he conocido al gran Cash Persky. Andá, descárgate un juego divertido que me aburro como una ostra. Teniendo en cuenta lo que pasó la semana pasada jugando Pokémon Go, no creo que sea buena idea. Pero eso fue un despiste. Me estrellaste la cara contra un árbol. ¡Joder, se escapaba el mío tú y me puse nerviosa! Nada de esto habría pasado si me hicieras caso y me compraras una pantalla protectora. Vale, hacemos un trato. Yo me aseguro de que tu cara esté bien protegida y tú me descargas un juego. Hecho. ¿En serio? ¿Es Gorilla Glass? Estoy a punto de quedarme sin batería. Pues ven y acércate al cable que luego te apagas y te tengo que levantar a pulso. Y piensas una barbaridad. ¿Me estás llamando gorda? No, no, a ver si eres de los móviles más delgados que hay en el mercado. Pero es que aún así piensas un poco, hija. Acércate. A ver si el que va a necesitar ir al gimnasio eres tú. Ya está. Pues creo que la carga no funciona. Pues el cable es nuevo. A ver si vas a tener un poco sucio el puerto de carga. ¿Yo? Imposible. Soy muy aseada. A ver, que a veces una pequeña pelusilla evita que se haga contacto con el conector. A ver. Pues yo no veo nada. Aquí está. ¿Pero cómo puede acumularse todo eso ahí? Bueno, tendrías que ver tú la que me saco yo del ombligo. ¿Cómo ha acabado eso ahí? No lo sé, dímelo tú. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? ¿Pero qué demonios? Estaba buscando este juego. Internet será el medio que más inversión publicitaria reciba en España en 2020. Adelantará, por tanto, a la televisión convencional que ha reinado en el mercado nacional los últimos años. Dios, no, 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 pero no pares. Sigue, sigue leyendo. Ah, joder, qué peste. Y súbeme un par de puntos del volumen, anda, que con los pedos no me entero bien. Si te soy sincero, esto es demasiado desagradable. Prefería estar fuera mientras tú. Pero a ver, con algo tengo que distraerme. Además, ¿sabes que tengo extrañimiento? Que tardo un buen rato. Te traes un libro y me dejas en paz. Pero si todo el mundo se trae el móvil al baño. Ah, y si todo el mundo se tira a un puente, tú también lo haces. Pues claro, se llama Puenting y es muy emocionante. Anda, léeme una más. Solo una noticia más. La actividad de los youtubers es considerar una profesión respetable por la mayor parte de la población. ¿En serio? No, me la acaba de inventar. Qué ingenuo eres, eso nunca va a pasar. Vale, el juego ya está instalado, pero te pido unos cuantos datos más para acabar de crear la cuenta y poder jugar. Pero si ya doy el mail, ¿qué más quiere? Número de teléfono. Venga, mételo. Dirección física. Si no hay más remedio, vale. Número de tarjeta de crédito. ¡Joder! Venga, dale. ¿Cómo se pasan, no? ¿Qué es lo siguiente? ¿Las huellas dactilares? Ya, la verdad es que se pasan... Ah. ¿Qué pasa? Que sí que pidan las huellas dactilares. No sé, si quieres desinstalo el juego... Espero que este juego merezca la pena. Vendiendo datos personales a empresas de moral cuestionable. Efectuando cargos en la cuenta bancaria hasta dejarle números rojos. Creo que no me convence este juego. Publicando selfies sin retocar en redes sociales. ¡No! ¿Queda algo más? Eh, no. Yo creo que con esto ya está todo. Me siento muy ligera. Creo que deberíamos hacer esto más a menudo. Sí, sí. Pero ven y conectad al cable que luego ya... Pues te quedas ahí. Yo no te pienso levantar. Esto es súper humillante. Ya podría haberse comprado unos auriculares inalámbricos. Si te sirve de consuelo, el mes que viene sacan un modelo nuevo de tu marca. Y no tiene puerto Jack. Mira, todo esto. ¿Tú qué pintas aquí? Porque se supone que tenías que protegernos. Y yo no he visto que nadie ha intentado hacernos nada. Porque a menudo el mayor de los peligros proviene de aquello que no podemos ver. Pues fuerte. Yo lo veo todo. Empieza la fiesta. Y no hay fiesta que se precie sin un poco de música. ¡Ah! Gracias. No sabía que corría tanto peligro. ¡Cuidado, Kaspersky! Ya sabéis lo que dicen. No hay malware que por bien no venga. Muchas gracias por su ayuda, caballero. Ha sido usted muy valiente. En realidad, solo he venido para hacerme una foto con usted. Pero una cosa lleva a la otra. Chaval, sácanos un selfie, anda. En realidad un selfie es una foto que se hace uno mismo. Así que si se la hago yo no... Bueno, da igual. Este vídeo ha sido posible gracias a la compañía de ciberseguridad Kaspersky. Hoy en día lo hacemos casi todo a través de nuestros teléfonos móviles. Accedemos a las redes sociales, compramos productos, utilizamos la banca online, guardamos datos y fotos personales y muchas, muchas cosas más. Y es que actualmente los smartphones son ya más potentes que algunos ordenadores e igual de vulnerables. Y por tanto, también necesitan protección. El sentido común y una buena solución de seguridad os ayudarán. Por ello, os dejamos en la descripción el link para descargar la versión gratuita del software de seguridad de Kaspersky que os servirá tanto para móviles como para ordenadores. Nos vemos en el próximo vídeo.